Bueno, primero que todo, consultarte por el partido de hoy, por el partido con Botafogo. No llegaban en las mejores condiciones, jugaban contra el líder del Brasil y terminan empatando y sorprendiendo un poquito. No, yo creo que encuentro un balance positivo del partido que hicimos todos los compañeros, el gran esfuerzo que tuvimos, ya que obtuvimos un premio a la vez ganado la Copa Chile el año pasado y yo creo que esto es un premio, un sueño que teníamos todos los jóvenes de jugar Copa Internacional y yo creo que un balance positivo el haber competido en la Sudamericana. Creo que ya tenemos esta experiencia y esperamos que puedan venir muchas experiencias así como esta en nuestra carrera. Fueron cuatro partidos de Copa Libertadores, fueron seis partidos de Copa Sudamericana, en total diez partidos en torneos internacionales. ¿Cuál es la experiencia, el balance que sacas de este semestre? Sí, yo creo que un balance positivo, creo que eso nos da bagaje a nosotros los jóvenes, creo que representamos nuestro club, no de la mejor manera, pero sí con el esfuerzo que requería. Ya los resultados obviamente son cosas del fútbol, pero contento por el grupo, contento por el esfuerzo y contento con todo lo que hicimos en esta gira internacional que nos tocó este año. Bueno, dejaron una muy buena impresión hoy día, pero en el campeonato nacional la tarea es dificilísima. ¿Cómo lo afrontan? Sí, creo que ahorita el tope nos ha metido, nos ha inyectado algo que es la recuperación por pérdida de la pelota y creo que si lo hacemos, confiando en Dios en el campeonato nacional vamos a poder sacar buenos resultados ya que sabemos que vamos últimos, pero yo creo que está difícil, pero no es imposible. ¿Cómo han sido estas primeras semanas con Mario Salas? Bien, creo que el tope tiene una buena dinámica, sabe llevar el grupo, esperamos que los resultados lo puedan acompañar. ¿El segundo semestre, Jormán Zapata, sigue en Magallanes? Sí, yo tengo contrato todavía en el club y pues obviamente la idea es tratar de dejar el club en primera división. ¿Has recibido varios hondeos el año pasado de Coloco o los cines más lejos? Claro, sí, eso es lo que se habla y lo que se dice, pero en realidad sí, algo concreto no ha llegado. Solo lo que se ve en las redes sociales. ¿Cómo proyectas tu futuro ya quizás pensando un poquito en la temporada 2024? Quizás sientes que es el momento de emigrar, sientes que quizás es el momento de dar un paso adelante, quizás en un club grande. ¿Qué es lo que piensas o lo que tienes planeado? No, yo creo que, bueno, por ahora pasito a pasito y si se llega a alguna conclusión de llegar a algún equipo grande yo creo que sería lo mejor para mi carrera, pero ahora enfocado y concentrado en tratar de dejar Magallanes en primera división. ¿Es el principal objetivo? El principal objetivo de dejar Magallanes en primera división. ¿Cuáles son las claves para lograrlo? Trabajar, tratar de meter goles a la hora de defender los malos momentos del partido, saberlo soportar y cuando tengamos los momentos claves en el área ofensiva, tratar de concretar los mayores goles posibles partido a partido. ¿Qué es lo que te falta para agarrar ahí camiseta de titular definitivamente? No, no creo que, bueno, que me falte algo así como para agarrar la camiseta. El profe se habló esto de rotar el equipo porque tenemos partido difícil con Guachipato.